De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te coma de gracia y de ternura. Bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No estás siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Bendice alma mía al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos barro. Bendice alma mía al Señor. Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. Bendice alma mía al Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.